¡Suscríbete al canal! Sí, algo así Es como el tercer piso y pues bueno, ya por lo que he visto sé que nos estamos acercando demasiado a lo que sería Jair O'Brien y este zombie está chetado Yo voy un poquito el pulmón por acá para que no me moleste con el micrófono Y vamos a continuar para tratar de terminar esto rápido Una de las cosas que quería comentar es que sé que el canal está un poco abandonado ¿Abre esta puerta o qué? No, ahí está, ahí está, venga, venga Y matemos a este Ender Una de las cosas que quería comentar es que pues sé que hemos tenido el canal bastante abandonado Pero todo eso tiene su razón en las cuales las explicaremos después del servidor PVP Este es... No, no mire a los ojos, usted lo vio a los ojos Sí, creí que era amigable, creí que era amigable No, o sea... No hay nada... Bueno, entonces como les decía, no es que tengamos el canal abandonado ni nada, solamente es que me estoy muriendo de hambre Es que hemos estado ocupados, también estamos organizando el servidor PVP para el especial 300 Lo sabemos, ya fue hace más o menos dos semanas que llegamos a los 300 subs Pero aún así pues el servidor va a llegar y vamos a dar la dirección IP para que se puedan meter al servidor y puedan jugar con nosotros en el especial 300 Cosas que ya las iremos explicando después Zambi cerdo, zambi cerdo, zambi cerdo, zambi cerdo ¿Dónde? Ah, sí, ya lo vi Espere, espere, espere Espere que este sí me... Este sí me... Sí me... Uf Güey, madre Uf ¿Dónde? Ah, sí, ya sé dónde carajos aparecí Espere que ya voy, ya voy para allá A la carga Ya morí Ah, moriste Por demasiado Yo que cogí, cogí una pechera ¿Eh? Cogí una pechera Ve que milagro un zombicino ¡Wow! ¿De dónde carajo salió? Yo porque... Creo... De dos golpes lo mata uno ese zombi par Sí, eso estoy viendo Zambi cerrito Sí Zambi cerrito Pero va a morir Veme... Es que volviendo las flechas Eh, si quieres puedes venir a ayudarme ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Ah! Bueno, casi, 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 casi Dale que ya voy para allá Ya voy para allá Por su parte Bienvenido al agriado El invocador Eh, uno de los juegos que probablemente traigamos al canal No sé si serán competencias rando ¡Ay! Creí que estará usted ¡Ah! Va a ser League of Legends No sé si muchos... Bueno, además que vale lo conocen Sí, pero pues, digamos Lelol Pero League of Legends Me imagino que, pues, es un nombre técnico Debería ser más fácil reconocerlo Así pienso yo Pues eso sería uno de los juegos que pensamos Traer al canal Pero serían partidas... ¿Cómo es que se llama? Ay, me estoy quedando sin sangre Serían partidas no tan... ¿Yo por qué tengo este frasco? ¿Por qué tengo estos frascos? A ver... Se van Serían partidas así solamente rando No sería como una serie en si este Ender va a morir Y me mató Ay, no, no me mató ¡Ey, qué bien! Otro esqueleto súper chetado ¿Por qué hay tantas criaturas tan... ¡Uoh! Uf Uf Bueno Debería dejar de hablar mientras que estoy matando esas cosas Entonces, como les decía League of Legends Lo vamos a traer al canal Sí, pues apenas somos Bastante inexpertos en el juego Pero Nos está yendo bien deprimerados Sobre todo A lo que sería Uchiha Vamos a ver Bueno Ya lo lleva jugando mucho tiempo Sería nosotros que somos los nuevos en el juego Eh... Está yendo muy bien a él También a lo que sería Stark Y a Kraken A Kraken también le está yendo muy bien A mí no es que Me esté yendo muy bien Abrimos aquí Matamos el primero El primero 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 que cae Segundo que cae ¡Ay, oy, oy, oy! Primero que cae Vamos Vamos Y ya había algo raro Ya había algo raro Moriste Ah, es que Hay dos por detrás Dos por detrás Yo le solicito en lo chumbimar Siempre se me meten dos por detrás Ah, pues es que un negro ¿Quién no va a ser capaz con un voltaje de negro? Eso son algo extraño Espada de diamante A ver, la que tengo Tiene agudezadas Protecciones No, 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 no No, no Cuidado Ah La de diamante está mejor Podremos entrar a esta Pero casi no tiene sangre Espero que Hay unas escaleras aquí Me imagino que es por algo Y si me dejara subir Bueno, no es por nada La verdad Subir para Mierda ahí Wow Que tire Ah Un palo Los cofres No hay nada Ya voy para allá Ya voy para allá Yo me pregunto Si esos encantamientos Que de rompibilidad 10 Eh, pero espérame Se pudieran hacer en En el Minecraft real No sé si sea así Pero pues sería No, ojalá Sería muy genial En serio Donde se pudieran hacer Esta clase Encantamientos En el Minecraft real Pero si Acá ¿Dónde está? Yo diría que Ya sería como Se usa mucha experiencia ¿No? Espere, espere Que tengo que comer Ay, me corre Toca la puerta Listo Parte que se corta Wow Yo creí que este era usted A ver A ver Vamos Eso es Todos Con cariño Y amor Oh, y aquí hay otro Zombi cerdo Aquí hay otro Zombi cerdo De los buenos Espere ¿Por qué carajos Abriste? No 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 ¿Por qué carajos Abriste? Por nada Cuando le Le trin Fue a tu Aplaz Claro Ya tengo 19 chuletones De carne podrida Sería bueno Que me va Me devolviera Hasta la casa De los aldeones Por intercambio De saber Que este tipo Va a morir Arco Arco Vos T Neís Maldito Hijo de perra A todos A todos Les doy No me toques No me toques Hijo de perra Hijo de perra Parse Milag Me ayuda Mucho Hijo de perra Vas a morir Vas a morir Vas a morir ¿Cómo es que es el El rap del LOL? A ver Que vos No te acercas a mi Y a uno Te voy bajando Pero te bajo Porque Porque No le quito Tanto a sangre Como al que No le quito Muy bien Muy bien Pero en serio Que qué moral Que hay Para matar A este tipo Tengo pechera De diamante Tengo pechera De diamante Ya Le encontré El vocero Brian Dale acá Si lo pillan Esta la entrada Es esa Si esa la entrada Para Ah bueno Entonces es probable Es probable Que esta sea El título De esta De esta Dere que se va a utilizar El adventure Si yo digo Wow ¿Qué pasó? Esto por qué se abrió De la mansión De la mansión De O'Brien Por eso ¿Ves que se generan más? Esto está curando ¿En serio? Esto está curando ¿Quién se está curando? Venga 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 ¿Quién se está curando? ¿Quién se está curando? Que no No veo Quién es A ver Que todos Todos van a recibir Todo mi cariño Y amor ¿Dónde se supone Que se metió El chambriza A ver Este va a ser Otro que Van a morir Desgraciados Van a morir Porque Snake Eyes Fue asesinado Por un zombie No volverá a pasar No volverá a pasar A ver ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? ¿Quién se está Me están haciendo enojar ¿Y quién era El que se estaba El que se estaba Recuperando? Nah Nah Pues ya se está Haciendo un poquito Normal que muera No Hablando de todos ¿Dónde estás? Que no te he vuelto A ver Ya te vi Ya te vi ¿A cuántos FPS Se está yendo pues? Wow Wow Usted a cuántos Cree que voy Oh Este desgraciado En serio Ya me la está Me la está Pelando Va a morir Va a morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Te vi Ya Te vi A cuatro Cinco Seis FPS Tres Dos Cuatro Cinco Seis Bueno No es necesario Que me los diga Todos Uf Serio Yo me pregunto ¿Quién carajo Le dio por inventarse Estos Malditos Zombicerdos Con tanta vida Y falló flecha Falló flecha Sí Pero Bueno Si el zombi Es así No me quiero Imaginar Aro A ver Ay Lagazo Tan feo El que me pegue ahí A ver Me alejo por aquí Este pasillo Nunca lo había visto O eso creo A ver ¿Dónde está? Bueno Fallé Eso fue una Vizcada Muy fea Ay no 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Que este Va a pillar Este Muere 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 Viene otro Que va muriendo Y me va entregando Otra cosa Y armadura De diamante Pues si es así Nos vamos Hasta el piso De abajo Si querés Maldito cerdo A ver Ah Yo creí Que era el cerdo ¿Dónde está? Ahí Ahí está Si lo vio ¿No? Este Tipo En serio Le saco más sangre Solamente Con el arco Y Quiense Ya murió Diez Ocho Diez Cinco Cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo maté Nada pues bueno Entonces si es así Webpoints Remover Vamos a A remover Todos estos Malditos Webpoints Que ya me las Estampen Bien Todos los Webpoints Ha sido Removidos Este va a ser Otro tipo De los que va A morir Voy a ver Qué cosas Tengo Esta pechera Protección 1 Protección Contra Explosiones Un pibila 10 Sí Prefiero La pechera De diamante Obviamente Esto también Lo tiro Porque Esa pechera Está muy buena Un pibila 10 Bueno Es el mismo Pantalón Que tenía Así que Lo dejo Ahí Acá Encontré El El Boss De la De la Araña Venga Venga ¿Dónde? 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 ¿Dónde carajos Estás? Venga No vamos a abrir Estas puertas De aquí Aquí falta Una habitación Pero primero Marquemos El Boss De la Araña ¿Dónde Estás? Estoy En el Pasillo Donde Estábamos ¿Cierto? Donde entramos Primero Está la subida De las escaleras A mano Izquierda A mano Derecha Derecha Al fondo A mano Izquierda A mano Izquierda Al fondo Al fondo Derecha 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 Ahí Ahí Véame Ahí Véame Ahí Arriba Ahí Siga 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 Pero no No Acá En la puerta De acá En la puerta De acá No hay donde Está el agua Sino acá Ahí al frente Acá al frente Acá al frente Sinceramente No le entiendo Acá al frente Salí 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 a la puerta Salí a la puerta De ahí Eso Acá atrás Acá En esta En esta Y acá Donde estoy Estoy en esa habitación Que estaba En la de atrás Al frente De donde Espere que hay un arquero Con empuje Voy a entrar Voy a entrar Entonces al Yo solo No 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 Espéreme Espéreme De ese Mal amigo Y antes Venga por mí Que no le entendí Un carajo Tres Tres Uno Ya De ahí el botón Wow Ah pero es que Si vos le dabas También entraba yo Claro Ah Pues si lo hubiera dado Desde un principio 782 Eh Ah pero aquí muere Ya había aquí Y aquí no pasa la muy perra esta Esta es una araña De las que va a pillar O sea Entonces es que no entiendo Para qué tanta pendejada Simplemente vas a morir Maldita perra Bueno Araña Perra no Araña 215 213 Vamos Que si se puede Y se lo que me provoca Devolverme hasta la casa De los aldeanos Porque ya tengo Muy buena Muy buena cantidad De carne podrida Y me estoy quedando Sin comida Es que No sé si Si devolverme O O que Ya estamos llegando A AeroBrain ¿A qué? Puede ser Aunque en AeroBrain Es posible Que necesitemos No sé Pociones Comida Nunca se sabe ¿Qué dice ahí? Arrieta dice Mi pequeña amiga ¿Qué significa Coming? Acido No Acido 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 Nah Como sea Simplemente Sigamos Con esto Así Así No ha sido Have been Bueno Entonces Seguimos Con Con AeroBrain Ya O ¿Qué? Claro Lógico Pues Este man ¿Por dónde Carajo Se subió Siempre Estaba Ahí En el Tocadiscos Yo quiero Ver Este man Por dónde Carajo Ah Todavía Estaba Acá Arriba En el Tocadiscos Y Haciendo Que Yo Veré ¿Eh? ¿Cómo que Yo Veré? O sea Estamos En pleno Gameplay Me están Matando Veinte Veinte mil Zombies Bueno En realidad Son ¿Quién lo manda a ser tan lanzado? Tan lanzado No Simplemente Se regeneran Otra vez Y yo no sé Por qué Pero estos desgraciados Tienen la habilidad De abrir puertas Tienen la maldita habilidad De abrir puertas A ver Que ya te vi Espéreme Más bien Espéreme Más bien Y sigamos Ya por fin Me provocas A ver Que hay Aquí Adentro A ver Vos morís Vos ¿Ves qué? Ve Hmm Dato curioso Que hagan así Los zombies Dato muy Curioso La verdad Naikai Fue asesinado Por un zombie Ok Ush ¿Cómo así Que un zombie Sin nada Tiene empuje? Ah ¿Cómo me explican eso? Ush Ush A ver A ver ¿Qué será? Lo que yo estaba Acce Este montón de mesas Aquí no hay nada Aquí tampoco Aprendemos eso Apagamos Lo que sea Eso es una mesa ¿Ves? ¿Se puede craftear? ¿Eh? No Yo ni quiera Sepa que está Eso Y no se puede Eh Bueno Entonces A por él Rain Ush 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 Esquelético Que muere Y esto Ve mira esto Tiene una forma Lo más de No sé De tétrica Como templo De De sacrificio O altar O yo Yo no sé Un templo de exhibición Por así decirlo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Me vuelven a matar ¡Uy! No me vuelven No ¿Qué pasa? Ah Es que no puedo avanzar Más de aquí A ver 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 Muy bien Muere Pechera De diamante Nueva ¿Quiere Corre una pechera De diamante Nueva? O como esta De pechera No La que cogí Estaba mejor Pues bueno Como diga Así que Pelea De vos Errorain Espere Calma Presiona el botón Cuando estés Listo Pero Yo diría Que ya Esta de Errorain Sería para el próximo Capítulo Porque ya se nos fue El tiempo Reglamentario YouTube Errorain No 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 De una vez De una vez Lo que nos demoramos Bastante De Errorain Si De una vez Ah Pues bueno Vámonos A por Errorain Presiona el botón Y Wow No se Este estilo De biblioteca Si me gusta El diálogo Vea Pelea No No Errorain Dice Yo No No Entendí bien No moriré Eso si lo entendí No Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Velo 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 No Wow Creí que iba a tener más vida La verdad Si no que es que A veces que invoca Zombies Es muy desgraciado Si no que es que Si usted pudiera ver el video Vería que no tenía Y solamente tenía la cabeza Era un cuerpo flotando Por eso Eso fue lo que yo le dije Ay Este pendejo Este pendejo Lo que invoca No Que va a tirar muchas flechas Maldito Pendejo Ay El arquero está algo maluquito Y te enchufo por aquí Que apunta de arcasos El Orain Que no estoy haciendo nada Apunta de arcasos Bueno Si ya Ya veo que si está Un poco más difícil De lo que creí Primero vamos a acabar Con este arquero Porque Ya me la está Sacando Vamos Vamos Ah No No Mucho lindo ¿Ves que invoca? Este tipo que no invoca A ver que el arquero Ya casi muere El arquero Bien El arquero muerto El arquero muerto El Orain también Va a morir Y una cosa De las que me pregunto No se supone que Bruja Cuidado Wow No se supone que El Orain no tiene ojos O los tiene blancos Así Oh con la bruja La bruja La bruja La bruja La bruja Vamos Pero que carajos Vamos 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 Envenenado Pero pegando Envenenado Pero pegando Ah ¿Cuánta sangre tiene Erobrine? Todavía tiene Ah no Si Venga Y por qué no le pego A esta bruja Desgraciada Soy yo O es que cada vez Que le matamos A una criatura Le invoca A otra Bien La bruja cayó Claro Estoy envenenado Y Erobrine Va a morir Todavía tiene 200 de vida El muy desgraciado Este Vamos Vamos Hice un clon Porque había Una cabeza Ahí Oh Hice un clon Hice un clon Dice aldeano Erobrine Me estoy Lagueando No Un golpe Y muero Ah Malditos Lagazos Vamos 131 Ok Ahora si Con eso es tan fuerte Maldito Erobrine Ahora si Oh Wow 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 Ah pero Porque me estoy Ah que belleza Que belleza No sé por qué Carajos Termino Encima de esa cosa De luz Cierto que esa cosa De luz se puede hacer En el minecraft Normal Ese rayo de luz Hacia el cielo Ese rayo de luz Parece realmente No sé Hasta donde supe Eso se podía hacer Y eso es como Para que Que yo nunca Sabido para que Es Eso es Tipo de encantamiento Le podría decir Si muere Tengo el arma Tengo el disco De Echale el disco Bueno la verdad No sé cuál De los dos Es porque Tengo dos Echale el disco Y vuelve a enfocar Erobrine Vengare tu muerte Y bridge Creo que bridge Eso quiere decir Que 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 Ya terminamos El mapa Así que el Wither Digamos acá A ver Que pasa Si eso Y bueno Por aquí No hay nada Esa música Me da escalofrío No hay por qué Por aquí No se puede subir Hay un portal Hay un portal A por el portal Hay penes Estos aldeanos No se les puede pegar Vea Acá Primero Vea 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 Que Wither Que Es que esto sigue La estrategia La página A ver Serio sigue esto Eso solo es un portal Que tú puedes No entendí Es por entrar Pasamos al nether En serio Si que el Wither Al Wither Si El Wither Si sabes cuál es el Wither Si Si sé cuál es Pero pues yo creí Que era solamente Venga 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 Papá Espere Wow Eso lo vamos a dejar Para el próximo episodio Ya Próximo episodio El Wither Así que Como es No la pase No la pare La base de datos De virus Ha sido actualizada Si ves Que hasta la base Me mete problema Wow Que es todo esto Que son Que son todos estos Y donde carajo Se supone Que está el Wither Es que es como Gris con blanco No lo veo Yo solo veo Puros esqueletos Ahí A ver Que estos esqueletos Van A morir Porque carajo No les estoy pegando Que pasa Que carajos Pasa Porque no les pego Ah Que pasa No les pego Usted si les puede pegar Bueno Estoy viendo que si Pero yo Por que no Estos Estos tipos Envenenan A ver Primero Van a morir Todos los esqueletos Me estoy Lagueando Y no entiendo Por que Van carbón Ah Ya vi El Wither Como carajo Se supone Que matemos Esa cosa Respóndame Bueno Así puede funcionar Pero es que Me vuelve Me vuelve Las fiestas El muy desgraciado Esto Muy desgraciado Carajo ¿Dónde Está Te vas A morir Hijo de perra Póngalos ahí Sí Váyase Este muere Este muere A ver Otro Que muere ¿Dónde Es que Se vino Hasta acá El pendejo Este Claro Entonces Lo vamos a dejar Así Para la final Van 30 minutos De grabación Ya ¿Vos crees En serio Que se van a ver Todo esto Aunque pues Si llegaron Al final Les agradecemos Mucho Se coloca Final De la mansión De AeroBrain Gran final De la mansión De AeroBrain Este sería Este sería El cuarto episodio Cierto Si no estoy mal Sería el cuarto episodio Sí Bueno Hicimos Cinco miniaturas Para nada Bueno Una A ver Ven En serio No sé Cómo Carajo O sea Ya le he pegado Le he pegado Flechazos Pero se recupera Está muy duro Se recupera O sea Vos como No 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 Vea Veale La sangrecita Yo lo sigo viendo Con 300 A ver Mira La sangre La sangre Real del boss Está arribita No la ves Ahí arriba Que dice Wither Sí La veo Ahí Pero esa sangre Sigue estando Completa Según como Yo la veo No Yo la veo Con un poquitico Gastada Poquitico En serio Qué esperanza Las suyas No Yo digo En serio Ya estoy muriendo De aquí Ni me dejan pasar En serio No sé Cómo vamos a hacer Para matar Este pendejo No sé Cómo Vamos Hacia aquí Creo que ahí es Wow Bueno Aquí no me está pegando Él Que se venga El esqueleto Que quiera Ah Si me pegó Pero a ver A ver Ya tengo Una pequeña idea De cómo darle ¿Dónde está? Ah En serio Aquí donde yo lo veo No se ve Un carajo Que se le baje La sangre No se le ve Un maldito Carajo Uff No 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 Bien Bien ¿Cómo Se supone Que maten Va En serio Yo prefiero dejar El episodio Aquí Y ya que El próximo Sea No mijo Ya empezamos A matarlo Pero en serio Ya van 33 minutos Más bien Dejemos aquí Seguimos grabando Seguimos grabando Y el otro Va a ser Pues el final Ya este El Wither Yo no pienso Grabar otro Como así O sea Lo dejamos de seguida Deja de ser caprichoso No es caprichoso No es caprichoso Mío El caprichoso Es otro Significado Yo lo quiero matar En ese piso Mío Cha Cha Luego es como Carajos ¿Querés Que hagamos eso Si ve que Ni sangre Le hemos Bajado Ni sangre Le hemos Bajado Bueno Después De todo Este maldito Rato Jugando Llevamos Media hora Más Eso Menos No Media hora Hora y media Aquí jugando Y dele Y me vuelvo A morir Y eso es Dele Y dele Bregando A ver como Matamos Este maldito Wither Se supone Que por fin Crack ¿Quién? No Consiguió El arco Ese Aunque eso Lo hemos Conseguido Varias veces Ya lo está Matando Ya que lo Defiendo Sígale Dando Bien Bien Seguís vivo Ay No sé Que le estoy Pegando Ah ¿Dónde Carajos Está? Velo Aquí 95 Bien Sí Ya Casi Vamos 112 Que no Se recupere Que no Se recupere Ahora Sí Por fin Después De tanto Me voy A quindar A matar A este Hijo de perra Bien Ya hice Que viniera Ya hice Que viniera Bien Hasta aquí Es Y uno Bien Él muere Muere Porque Porque Muere Muere Porque Muere No 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 Pero ¿Por qué me los Quita? Los Que mierda No No Pero ¿Y cómo es que? Pero ¿Por qué lo digo? Hágale 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 Sí Sí No Lo estoy No Lo estoy Le estoy Llegando Vamos Vamos Los ánimos Que se sienten No No Que ánimos Los míos Ya Pero es que ya no le vale nada Cuando tiene esa mierda blanca rodeando Vamos a ver, Kiki No, ya no Ya no Ah, ¿dónde está? Ah, me agarro un arco Bien Mal 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 Mal, solo me quedan dos ¿Cómo mierdas promatar a este tipo? Ah Ya me estás jodiendo ¿Dónde mierdas está? ¿Qué? ¿Qué? Te bobo, ¿sabes qué era? ¿Qué? Que arriba el cucho uno podía pasar para comprar poción de inmortalidad por cinco segundos Poción de inmortalidad No, a lo más legal Triallo se la pasa Y entonces, ¿qué? Ya está muerto Ya no Ya está muerto Sí De buena Sí Seguro ¿Vos lo estás escuchando? No Ah, pues bueno Así de sencillo A ver que en serio yo A ver, volvamos ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a decir algo? No, mataste a Winder Algo así No Sí, como Gran final Ya acabaste Volvamos Volvamos a ver Wow Bueno, pues ya Volvamos a entrar a ver qué pasa A ver Hijos de perra Que sigue vivo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en estos perros esqueletos La mierda Se supone que ya murió Y Ya murió Sí Bueno y entonces Hay que matarlos a todos No soltaba pues un disco Y no lo soltó O se cayó a la lava Ay Jimny es el que Perra vida Perra vida Una así O sea Con él estando muerto Y todo Una así Me mato ¿No? Parque No soltaba pues el disco Pues No lo soltó No se vea Sinceramente Yo Voy a poner En creativo Yo quiero ver Este mundo Uy Que mierda En serio Que mierda Bueno y acabaron De ver un pequeño corte La verdad Fue un corte muy largo Fueron muchas las cosas Que pasaron Pero a la final Después de que el disco Se supone que se nos cayó En la lava Nos las arreglamos Para conseguirlo nuevamente Matamos al resto De gente que había aquí El disco El disco no se cayó En la lava Sino que estaba En la esquina De esa columna Y allá Todo oscuro Y no la había visto Ah bueno Creí que eso era Lo que había pasado En fin Creímos que pues Nos había tocado Dejar así Y todo Inclusive Pues grabamos El final así Sin que sea el final Por así decirlo Pero ya Colocamos el disco Y pues matamos Al resto De tipos Que habían aquí El disco Y se abrió Este pequeño Caminito hacia allá Un puentecito Me imagino que pues Ya será El gran final De Aerobrine Esta maldita mansión Que jamás Creí que Minecraft Me sacara tanto La rabia Wow Estamos de noche Creo que al final Al final Van a ver Los bloopers Pues los Aerobrine dice Eh Mi muerte No Bueno Bueno La verdad No entiendo Que es lo que dice Exactamente Tengo que Apurarme a estudiar Inglés Pero ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso ahí? Wow Acá encontré Un aldeano Ah bueno Pues me mato Así de sencillo Vamos O sea Ya que terminamos Esto Yo me cambio A creativo ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar allá Más rápido ¿Por qué me estoy Estresando De caminar Tanto A ver Yo llego Yo llego Ah pues Wow Ah Que he visto Como Wow Pues en realidad No vimos Cuál era el final No vimos ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué aquí hay un aldeano? Ah No sé ¿En serio que es todo esto? Ve De un recorrido Por la estructura Para que vean Toda la estructura De él ¿En serio Que hizo este mapa? No tiene vida social Carajo ¿Y esto aquí qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto acá? Y ve Esto ¿Qué es esto acá? Wow ¿Qué carajos? ¿Qué es eso ahí? ¿Eh? No sé Vamos a ver Por aquí arriba ¿Qué tal? ¿Qué hay? La mansión Por la parte de atrás De que la final No era un mundo De Minecraft Completo Haga CTP Que encontré una cosa ¿Cómo? Haga CTP Que encontré una cosa Ya voy A ver CTP ¿Se supone que deberíamos De haber llegado acá? No Wow Sí Digo yo Ah Esto era lo que yo Estaba viendo Ahorita Pero bueno Como decimos siempre Si les gustó Ya saben qué hacer Cliquen en un botón Me gusta Compartan Suscriban Esperamos Nos sigan En este Gran proyecto Nuestro Y sueño Que es El ser Grandes Youtubers Así que Todo bien Parceros Chao Chao En serio Que Qué mapa Qué Mapa Por Dios Muy bien diseñado Muy bien planeado Que Un 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 Un